La Corte de Cuentas de la República asegura que no existieron motivos por el cual el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada rebajara 105.300 dólares en el precio de los cinco lotes adquiridos en 2014 por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. La titular del ente Contralor, Carmen Elena Rivas, sostiene que el caso queda en manos del Ministerio Público y serán ellos quienes procedan. Esa institución era auditada por la directora de Auditoría 4 que está siendo procesada y que también es ilícito porque en su momento esos informes quedaron limpios también se le han sumado a los ilícitos a la funcionaria y también está siendo procesada. Aunque el Ipsfa asegura que la rebaja se debió a que se tuvo una oferta atractiva por parte del comprador, que el pago sería al contado y que era altamente rentable, el Fiscal General no descarta demandar al exdiputado por el FMLN. Se le han encontrado indicios de enriquecimiento ilícito. Esto es parte de la investigación que la Fiscalía está realizando alrededor de este mismo tema. La Fiscalía no solo utiliza lo que diga corte plena para encontrar si hay indicios de enriquecimiento ilícito de un funcionario, sino que hace investigaciones alrededor de esto para complementar y reforzar la demanda que en su momento va a presentar la Fiscalía. Esto surge luego que la Fiscalía General de la República solicitara a la Corte de Cuentas hacer un examen de auditoría en la venta de los inmuebles propiedad del Ipsfa, los cuales el precio por vara cuadrada era de 165 dólares. Sin embargo, la empresa de Reyes canceló entre 45 y 65 dólares menos. Con imágenes de informe de Marcela Rivera.